El círculo cercano de la maestra Elba Ester Gordillo sostiene una reunión privada con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Casa de Transición. Entre los comisionados está Moisés Jiménez, quien se ha dicho podría ser la apuesta de Gordillo Morales para sucederla en la dirigencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Puedes leer, no me reuní con Elba Ester, afirma López Obrador en la comisión encabezada por Tomás Vázquez Villil, Coordinador Nacional de Maestros por México, también está Rafael Ochoa Guzmán, exsecretario de la exlideresa del SNT e impulsor de la candidatura de López Obrador desde las redes sociales progresistas, las cuales respondían al mando de Fernando González y Erno de Gordillo Morales. También acudieron Alberto Meneses, Ricardo Aguilar, Juan Manuel Macedo Negrete, Enrique Melendez y Luis Ernesto Salomón. Lee también, Juan Díaz de la Torre se va, pero deja listo el banco del SNT López Obrador llegó minutos después y de inmediato, entró la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Afuera de las oficinas de Chihuahua 216, la sección 15 del SNT en el estado de Hidalgo, Coreán, va a caer, va a caer, Cepeda va a caer y, la reforma ya cayó y Elba Ester ya regresó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!